de las posibles irregularidades en la distribución de alimentos en la cárcel de El Pedregal, el sindicato del INPEC, responsable de la custodia de los internos e internas, denunció la mala distribución de estos y de los suministros de materias primas dentro de este centro penitenciario. Para el vicepresidente del sindicato del INPEC son repetitivos los problemas de la alimentación para los internos. Pese a los constantes cambios de contratistas que prestan el servicio, la mala calidad y dificultades con las horas y la distribución de comidas están generando afectaciones a los privados de la libertad. La alimentación se está repartiendo, desayuno sobre la una de la tarde, el almuerzo sobre las cuatro o cinco de la tarde y la cena sobre la medianoche. ¿Qué es lo que hemos observado de esta unión temporal? ¿De qué siguen sucediendo los casos de corrupción? ¿Qué pasa unión temporal tras unión temporal? Estamos hablando desde la cárcel de mujeres del Pedregal. La última comida nos la hemos comido diez y media, once, una de la mañana. Por favor, faltan diez minutos para las doce del día y no hemos desayunado. Según el diagonante, a los internos que apoyan la realización de las comidas no se les han pagado y que es mala la calidad de lo que allí se consume. Si hoy para hoy en el menú dice que el desayuno es queso, la unión temporal no tiene el abastecimiento suficiente en su bodega, sino espera a que le fíen porque desde el mes de enero no pagan servicios. La guardia del centro carcelario insiste en la necesidad de que los entes de control actúen cuanto antes. Cabe destacar que según Jorge Alberto Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, ya son tres años de denuncias similares.